De acuerdo con el informe suministrado por la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, 41 centros educativos comenzaron este 2022 con orden sanitaria, ninguna con cierre total. ¿Cómo está la situación por circuitos? Aquí los detalles. En el circuito 01 hay tanto escuelas como colegio 28, y de esas, 7 tienen orden sanitaria, que es una de las que registra la mayor cantidad. En el circuito 02 hay 37 escuelas y colegios, y de esas, 3 tienen orden sanitaria. En el circuito 03 hay 21 centros educativos, 5 con orden sanitaria. En el circuito 04 son 33 las instituciones que forman parte de este circuito, y 7 tienen una orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud. En el circuito 06 son 23 en total, que corresponde a escuelas y colegios, y de esas, 5 tienen orden sanitaria. Circuito 07 son 25 en total, tanto en primaria como en secundaria, y 4 con orden sanitaria. Circuito 08 tiene 30 instituciones con orden sanitaria. Circuito 09 tiene 23 instituciones, tanto escuelas como colegios, y con orden sanitaria ya tiene 6. Y en el circuito 10 hay 17 escuelas y colegios, y con orden sanitaria 2. En total, en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, hay 266 escuelas y colegios, y con orden sanitaria 41. Mal estado de la infraestructura? En paredes, pisos, instalación eléctrica, baños y demás, es parte de lo que los directores reportan constantemente, y que limitan dar una atención en las mejores condiciones.